Parece su evento sagrado. Nadie de fuera ha batido el récord. Déjame pensar. Exactamente. Ve allí y hazte con él. ¿Me explicas esta ruta otra vez? Lo llaman la carrera acorazada. Es una especie de leyenda local, ¿me sigues? Destruza su récord y tendrás el respeto de los de él. Rompeles el récord a esos. Rompeles el récord. Rompeles el récord. Se te acaba el tiempo. Ya casi estás ahí. Ya casi estás ahí.